Salgo 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 ¡Miraco! ¡Gracias! ¡Miraco! 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 ¡Buena, buena, Juan! ¡A los animos! ¡Gracias! Mira Lucía del alma, con otro amante te vas. Tú me robaste la calma, pero con otro la pala. Tú me robaste la calma, pero con otro la pala. Mira que yo por ti, de mi tierra me alejé. Por tus falsos juramentos, hasta mi madre la abandoné. Por tus falsos juramentos, hasta mi madre la abandoné. Por eso no hay que perder, lo siento sin estar seguro. Mira que la vida cambia a cada minuto y a cada segundo. Mira que la vida cambia a cada minuto y a cada segundo. Por tus falsos juramentos, hasta mi madre la abandoné. Mira Lucía del alma, con otro amante te vas. Tú me robaste la calma, pero con otro la pala. Tú me robaste la calma, pero con otro la pala. Mira que yo por ti, de mi tierra me alejé. Por tus falsos juramentos, hasta mi madre la abandoné. Por tus falsos juramentos, hasta mi madre la abandoné. Por tus falsos juramentos, hasta mi madre la abandoné. Por tus falsos juramentos, hasta mi madre la abandoné. ¡Gracias!